FAMOSOS DE CERCA Rita Wilson fueron de los primeros pacientes positivos, seguidos del futbolista italiano Daniele Rugani. También lo han confirmado Idris Elba, Olga Kurilenko y uno de los pacientes que más dio de qué hablar fue el príncipe Carlos de Inglaterra. El heredero de la corona británica dio positivo a este malestar, pero hasta el momento se encuentra bien. El príncipe de Gales de 71 años de edad presenta malestares leves, mientras que su mujer, la duquesa de Conuales, sí dio negativo. El hijo de Isabel II está permaneciendo en aislamiento en Escocia, mientras que su madre, la jefa de estado y reina de Inglaterra, está bien y está residiendo en el castillo de Windsor. Christian Uloa, quien ha participado en series como Fariña, Narcos o Gran Reserva, ha subido una foto desde el hospital, donde se ve que trae pijama, además de mascarilla y guantes. Mientras tanto, el chef, Davis Muñoz, también subió una fotografía a su cuenta de redes sociales, en la que narra que después de 12 días enfermo, con malos momentos y todo, poco a poco ha recobrado la fuerza, y que de todas maneras empieza a encontrarse un poco mejor. De igual manera, Harvey Weinstein, magnate de Hollywood, recientemente condenado a 23 años de prisión por agresión sexual y violación, también dio positivo en este malestar. De hecho, se trata uno de los dos encarcelados, en el centro penitenciario, correccional de Wender, que ha contraído este malestar. Lo que ahora se está tratando de averiguar es cómo, cuándo y dónde, Weinstein se vio afectado. Mientras tanto, Plácido Domingo, el famosísimo tenor de 79 años de edad, también confirmó que tenía este malestar. A través de redes sociales, él mencionó que su estado de salud era bueno, pero que él empezó a presentar algo de tos y fiebre. En ese momento, él decidió hacerse la prueba, y lamentablemente dio positivo. En el caso de Carlos Falcó, Marqués de Griñón, él falleció a causa de este malestar. Alberto de Mónaco es el primer jefe de estado que da positivo ante esta situación. Esto lo confirmó un comunicado de la Casa Real, en la cual mencionaban que su estado de salud es bueno, por lo cual no debería de ser motivo de preocupación. De igual manera, Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, falleció el sábado después de ser ingresado por gravedad a causa de este malestar. Por su parte en Italia, el jugador de la Juve, Dybala, también anunciaba este fin de semana que tanto él como su novia daban positivo. De igual manera, los famosos mexicanos no están exentos de esta situación. Uno de los más sonados y más recientes fue el de la conductora Odalis Ramírez, la cual había tenido problemas para respirar. Motivó que la orilló a realizarse la prueba, la cual dio positivo. La también modelo transmitió esta enfermedad a su esposo Patricio Borghetti, conductor del programa matutino Venga la Alegría. Por otro lado, la actriz Camila Sodi comentó que probablemente ella pueda llegar a ser un paciente positivo, ya que estuvo en contacto con algunas personas que sí estaban en esta situación, por lo cual ella se mantendrá en aislamiento. Aunque mencionó que hasta el momento ella no se iba a hacer la prueba, ya que no presentaba algún malestar grave. Mientras tanto, la conductora Jacqueline Bracamontes, su esposo Martín Fuentes y sus hijas podrían llegar a tener este malestar, ya que viajaron a Bale, Colorado. Ella contó que por el momento ella se va a quedar en Cancún, ya que estaba rodando una telenovela. Su esposo y sus hijas están en Miami, esperando los resultados. Por su parte, Sophie Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también es paciente positivo. Al igual que Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España. Y así, lamentablemente la lista va en aumento. Políticos, famosos y deportistas, cada vez están informando a través de sus redes sociales que están dando positivo a esta situación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado de la situación. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.